Hola, yo soy Ale Vale y estoy muy feliz de tenerte en otro video más. Bueno, como ya vieron en el título de este video, el día de hoy vamos a hablar sobre los temas de reflexionar, de reflexión. Voy a hablar un poco sobre las cosas que he vivido, las cosas que he cambiado para mejorar. Y bueno, ya para no hacer este video tan largo, vamos a dar comienzo porque a mí siempre me encanta hablar, hablar y me desplayo en todos los temas sobre este tipo de videos. Bueno, yo aquí me hice así como que unas preguntitas y siempre me gusta hacer ese tipo de preguntas, ¿saben por qué? Porque siempre como que veo cuáles son las buenas, cuáles son las malas y eso me va ayudando también a hacer como esta reflexión de las cosas que realmente me han hecho cambiar a lo largo de mis 32 años. Y bueno, la número uno es súper interesante y súper curiosa porque es, ¿qué es lo que más me gusta de mí misma? Y bueno, a veces ni siquiera entendemos cómo realmente somos, lo que queremos cambiar, lo que queremos hacer, las metas, los proyectos. Y bueno, aquí, ¿qué me gusta de mí misma? A mí me gustan muchas cosas, podríamos hablar que me gusta siempre estar con lo que es mi familia, mis amigas, mis amigos, siempre como que interesarme en esa parte fundamental de sus emociones. No simplemente nada más estar para echar como que el despapalle en relajo, sino que simplemente apoyarlos en cualquier situación complicada, difícil que estén pasando. Y bueno, eso como que sería como un concepto de qué me gusta de mí misma, sino que siempre sería como el estar, el estar presente con las personas que yo realmente amo, aprecio. Y bueno, la pregunta número dos es, ¿qué aspectos de mi personalidad me gustaría explorar más? Anteriormente, esta pregunta siempre me la he cuestionado, siempre cuando yo tengo algún conflicto, o estoy en un momento de felicidad, o estoy en un momento pues neutro, equilibrado. Pues siempre me gusta así como que cuestionarme y decir, bueno, ¿qué me gustaría explorar más de mí? ¿En qué me equivoqué en ese momento? Si di mucho afecto, también al dar mucho afecto, mucha atención, eso también para mí, en mi persona, no me gusta ser muy hostigosa, no me gusta ser así como que muy espontánea o cosas así. No, 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 no. Yo siempre así como que pienso, analizo las cosas y después como que doy el otro paso, porque si no, pues a veces las cosas salen un poco mal. Para mí no me ha funcionado eso, siempre como que pongo un stop en mi vida, como que no me gusta como que atrofiarme en ese momento, porque si no, me pierdo. Esa sería como que la parte que siempre exploro más en ese ámbito. ¿Qué momentos de mi vida me han traído más alegría? Cuando nació mi hija fue el momento, es como que súper increíble, o sea, como que todo mi mundo me cambió, pero pues muchas personas cuestionan y dicen pues palabras que no son, pero hablando personalmente, cuando mi hija nació, me cambió la vida, pero a forma positiva. Fue mi mundo, en eso me enfoqué y en empezar a salir adelante, pues ella siempre ha sido mi motor, mi vida, mi familia. Aquí está mi hija. Mi familia siempre es como que han sido mi mayor alegría. Obviamente siempre como que hay altas, bajas, pero al estar siempre ahí apoyándonos en cierto momento, pues es de vital importancia para mí. ¿Qué actividades me hacen sentir más viva y presente? ¿Qué actividades, digamos que a mí me gusta mucho la música? No soy cantante ni nada de eso, pero eso ha sido así como que una de las actividades al poner música, cantar, al ir al parque, aunque no compré nada. Y simplemente con estar, no sé, en la calle viendo o haciendo cosas nuevas, eso me hace sentir viva. El no quedarme como que en un círculo nada más y quedarme en casa o nada más hacer como que la misma rutina, pues eso como cansa. A mí me cansa horrible. Y pues hacer cosas nuevas relativamente es lo que me fascina. No hago tantas cosas nuevas, quiero mencionarles, pero con el ir y caminar o correr o ponerme yo a hacer ejercicio en casa o con un viaje o algo así, pues eso sí me hace sentir viva. Obviamente van a decir, vale, pues obviamente un viaje te hace sentir viva, ¿no? Pero pues como no son seguidos, así como que salir de casa y conocer varios lugares, pues cuando lo hago, pues no, pues sí. Ahí sí me desato y pues sí veo muchas cosas y conozco pues casi todo lugar que tengo que ver, así como que la cultura, las tradiciones, la vestimenta y todo eso. Hasta la música que le digo que me encanta, pues también. Y aparte pues también si el ambiente se pone así como que muy, muy fiestero, pues también me encanta y me pongo a platicar con todas las personas. Si esta pregunta me la hubiera hecho hace muchos años, es como 15 años, obviamente era una bomba de emociones, obviamente por lo mismo del crecimiento y todo eso. Antes era un desastre, así como que no le daba tanta importancia y yo era así como que, bueno, pues ya pasó, pues no importa, ¿no? Pero ahora como que me enfoco más en lo que hago, las emociones, mis pensamientos son lo primordial en lo que yo me pongo a pensar. Porque obviamente es lo que tenemos por dentro, las personas no lo ven, nada más nos ven como que al exterior, pero interiormente no saben realmente cómo nos encontramos, cómo estamos. Y por eso me cuido mucho en ese aspecto de que si me siento bien, cuestiono por qué me siento bien, de que si me siento mal también lo cuestiono, de que a veces mis altas, mis bajas también es como que, ay, también me mueve a veces. Y pues siempre yo estoy así como que en constante movimiento con mis pensamientos, mis emociones y trato de mejorar. O sea, no que ahorita esté mal, sino que cada vez que me encuentren en alguna situación, pues sepa cómo, cómo tener ese equilibrio para poder tener una solución. ¿Cuándo me siento más auténtica y libre? Esta pregunta siempre es así como que de vital importancia y a veces sí me cuesta, me costó también entenderla, la palabra auténtica. La palabra auténtica, pues me hace sentir pues única, que nadie es igual que yo, obviamente todas las personas somos diferentes, se respeta, pero esa pregunta me hace sentir como única, estable o la simple manera de cómo soy, o sea, es como que algo muy, muy resumido. ¿Qué me motiva a levantarme cada mañana? Ok, lo primero es mi familia, lo segundo es comer porque obviamente tengo hambre en las mañanas y digamos que lo tercero es ponerme como que las pilas, ponerme como que hacer mis publicaciones para lo de mi trabajo, trabajar, tener mi propio dinero y gastarlo como se me antoje, obviamente también ahorrando y todo eso, pero pues eso me hace como que tener esa motivación al despertar cada día porque obviamente pues trato de hacer como que algo diferente cada día. Luego me pongo a hacer mis videos, luego me pongo a hacer ejercicio, luego me pongo a lavar la ropa, los trastes o cosas de la casa, pero como que trato de hacer cosas distintas, eso me motiva cada día al tener presente algo nuevo que voy a hacer al siguiente día. La otra pregunta, ¿cuáles son mis mayores fortalezas? Uy, bueno, mis mayores fortalezas es ser auténtica, ser honesta, decir las cosas cuando algo no me gusta, digamos a la otra persona, tratar como que de arreglar algunas cosas del pasado, tal vez no con las otras personas, pero con que lo haga yo personalmente, eso me alivia, me da como que ese jalón para seguir como teniendo un día bonito, porque a veces cuando en ocasiones queremos arreglar las cosas con otra persona, no se puede porque obviamente existen otras opiniones, otras creencias, otras cosas que la otra persona tiene aprendido. Y bueno, está bien también, pero al momento cuando hay un choque y no se vuelve a tener como ese contacto con la otra persona, al hablarme bonito, al decirme, sabes que Ale, tal vez no fue totalmente nada más tu culpa, y si lo fue, trata de perdonarte, y eso como que me alivia al decir, bueno, las cosas pasan, las experiencias pues obviamente quedan como marcadas, pero pues obviamente cada cosa es diferente, distinta, trato como que darme ánimos, obviamente también voy al psicólogo, ahorita no he sacado mi cita, pero pues ya en la semana voy a estar retomando otra vez mis sesiones, y pues yo creo que nada más es como que lo único que esas serían mis mayores fortalezas. La siguiente pregunta, ¿qué límites necesito establecer para proteger mi bienestar? Ok, esta es una parte fundamental porque a mí siempre me gusta como establecer límites, creo que son de vital importancia. Primero ver que te hace sentir bien, obviamente no dañando la integridad de otras personas, sino que nada más hablar individualmente, hablemos de las metas a donde se quiere llegar. Siempre es importante ese bienestar, y más que nada emocional, también físico, pero como hablamos de conocernos un poco mejor, siempre es importante como tener esa seguridad principalmente. Bueno, hablemos de mi caso, para proteger mi bienestar siempre tengo que llegar a veces a, posiblemente en ocasiones, algún límite para poder darme cuenta en qué estoy mal, en qué estoy bien, y después hacer como que una retroalimentación de todo, todo lo que acaba de suceder para poder dar el siguiente paso. ¿En qué situaciones tiendo a ser insegura? Al principio cuando conozco a una persona, no le doy mi total confianza, no soy tan honesta, no soy grosera obviamente, pero simplemente con el tiempo siento que la persona que acabo de conocer como yo, nos debemos de dar como ese tiempo para poder establecer cómo somos, qué queremos, o cosas así. Pero yo creo que nada más sería como que lo único que me hace sentir como insegura. Cuando estoy conociendo a una persona, ya sea en alguna fiesta, en algún café, en el cine, donde sea, pero siempre así como que al principio, digamos que como las dos, tres conversaciones, es así como que, no sé, como que le dudo un poco, pero como depende cómo vaya viendo que se va poniendo el ambiente, pues ahí también me voy soltando y pues ya, ya soy la Ale, que siempre soy en todos lados. Me gusta la fiesta, me gusta platicar, me gusta de todo, de todo, bailar también me gusta. Y bueno, ¿qué es lo que más valoro en mis relaciones? Bueno, aquí vamos a hablar un poco y me voy a extender un poquito. Bueno, es que existen muchos tipos de relaciones, ya sea amorosa, de amistades, con la familia, en el trabajo. Y bueno, voy a empezar por la familia. ¿Qué es lo que valoro de mi familia? La comunicación es lo que más valoro y el tiempo. Con mis amigas, obviamente también las quiero mucho. Valoro lo que es el tiempo, cuando me escriben, cuando me dicen, bueno, vamos a vernos. Casi no nos vemos, casi no salimos, pero cuando me necesitan, yo siempre estoy así como que al 100 con ellas, igual mutuamente. Es lo que más valoro. La comunicación, el tiempo y pues el cariño que también me dan. Y bueno, hablando en el ámbito laboral, pues ahorita nada más yo estoy trabajando en casa, pero anteriormente también estuve trabajando en otro lugar. Pero bueno, y también digamos que la compañía, la confianza, la empatía y todo eso es lo que valoro en ese ámbito laboral. Porque obviamente luego existen como algunos choques o algunos saltos, algunas bajas, pros y todo eso. Pero pues siempre como que tener ese equilibrio que te hace un balance súper agradable, pues siempre como que hay que tomarle en cuenta y agradecer todo lo que nos sucede. ¿Cómo reacciono cuando las cosas no salen como las quiero? O sea, anteriormente me enojaba, horrible. Era de esas mujeres, o sea, de esas adolescentes que gritaba, lloraba, me encerraba, azotaba la puerta y todo eso. Hoy en día, obviamente también tengo emociones, también siento, me enojo y todo eso. Pues trato como que de tener un equilibrio en todo aspecto, porque pues si no me controlo, pues obviamente todo sale mal. Y pues trato de relajarme, trato como que de analizar las cosas, por qué no salieron las cosas como realmente quiero. Pero obviamente no siempre suceden así las cosas. Bonito fuera que nada más te pusieras una meta y pasar aquí un mes y sucediera. Obviamente todo el mundo fuéramos felices, sin complicaciones, sin nada malo, ¿no? Pero pues obviamente, pues hay obstáculos para poder llegar a una meta. Ya sea económico, emocional, de lo que sea, ¿no? Algún problema de salud o cosas así por el estilo. Pero pues obviamente, yo pues tengo que aprender como que solucionar esos problemas, no dañando la integridad de otras personas. Obviamente, simplemente analizarlo, platicarlo con mi familia, mis amigos, conmigo misma. A veces me quedan viendo, oye, ¿por qué platicas sola? Y es así como que estar loca. Obviamente no estoy loca. La mayoría de las personas, yo tengo entendido que en su momento es como que cuando están solas, hablamos solas. Aunque a veces se quedan así como que, bueno, pues X, ¿no? Pero pues es bueno como que hacer ese compromiso de autorreflexión personal para poder llegar a algo sin que haya un tipo de caso negativo. Para poder estar más que nada bien mentalmente. Y bueno, nada más faltan dos preguntitas, pero pues no porque sean las dos últimas son las menos importantes. ¿Y qué aspectos de mi vida me llenan de gratitud? Me llena de gratitud cuando me propongo algo y lo llego a alcanzar. Hablemos cuando termine mi carrera, mi diplomado, mi maestría. Cuando hago algo con mi hija que nos divierta a las dos, bailamos, jugamos. Eso me llena de gratitud, me hace sentir muy bien. Al ver que también estoy compartiendo momentos especiales, importantes con mis seres queridos. También cuando estoy viendo una película en familia, eso me hace sentir feliz. Cuando estoy pues cantando, como les digo, eso me llena de gratitud que por nada del mundo lo cambiaría. Por nada del mundo pues dejaría ese momento especial. Y bueno, ya la última, la última preguntita. ¿Qué metas me gustaría alcanzar en los próximos cinco años? Ok, cinco años suena mucho, mucho tiempo, pero pasan súper, súper rápido. Me gustaría como que la meta número uno sería estar bien con mis pensamientos, mis emociones, que es lo primordial que yo siempre cuido. Número dos, tener a mi familia contenta, feliz. El número tres sería como que tener un trabajo un poco más estable, algo que me llene un poco más. Sí me siento contenta, sí me siento feliz con las cosas que yo hago, con las cosas que yo tengo, pero sí puedo hacer un poco más por mí, digamos que laboralmente, pues obviamente sería como que el hit de qué podría ser en ese transcurso de cinco años. Número cuatro, pues qué sería, qué sería conocer más lugares y simplemente pues viajar un poquito más, conocer, como les acabo de decir, pero no me gustaría como un viaje individual, sino que un viaje con familia. Posiblemente en alguna ocasión de mi vida sí me toque irme a un viaje pues sola, porque también estaría como que algo bueno, hablando personalmente cuando mi hija ya está más grande, ya tenga algo que hacer, sus actividades, que la escuela y cosas así. Sí me gustaría como que algo hacer sola. Irme como a una ciudad, tal vez no a otro país, o tal vez sí, pero tendría como que pensar y cuestionar como que esas cosas. Y bueno, ya me alargué aquí en este video. Recuerda, si este tipo de contenido te gusta, dejarme tu manita arriba, suscribirte al canal y dejar tus comentarios en la parte de abajo. Y bueno, entonces me despido de ustedes. Muchas gracias si te quedaste hasta el final del video. No se olviden que yo soy Ale Vale y nos estaremos viendo en un próximo video. Les hago la invitación para que visiten el canal Soporte y Reparación de Computadoras, en donde encontrarán muchos tutoriales referente a la informática y que principalmente te sacarán de apuros. Recuerda dejar tu enorme like y suscribirte. Gracias.